Va a ser una noche con muchas sorpresas, muy emocionante, en la que también escucharemos algunas figuras destacadas dentro del partido que precisamente van a apoyar esta hoja de ruta que comentábamos por la que va a apostar Joe Biden. Vamos a escuchar precisamente a cuatro candidatos que también se presentaron en las primarias para conseguir la candidatura demócrata y luchar contra Donald Trump políticamente en estas elecciones del 3 de noviembre. Escucharemos al senador Cory Brook, escucharemos también al alcalde Pete Buttigieg, incluso al exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg. Va a ser una noche, como digo, muy interesante, en la que también el presidente Donald Trump ha anunciado que estará realizando varios eventos de campaña en pueblecitos de Pensilvania, precisamente en uno muy cercano a donde nació el propio candidato demócrata Joe Biden y además podría entrar por teléfono en el programa de la cadena Fox para ofrecer una entrevista justo en el momento en el que Joe Biden estaría recibiendo formalmente su nominación en un intento, como hemos visto en estas últimas jornadas, de recoger la atención de los medios de comunicación en medio de la celebración de esta convención demócrata.